Hola, soy Carlos, bienvenidos sean todos a un nuevo video de TinoShare Spanish el día de hoy les voy a enseñar a hacer un downgrade, a bajar de versión de iOS 14 a iOS 13 aquí como pueden ver, mi dispositivo está en iOS 14, de hecho aquí visualizan algunas funciones del sistema operativo podemos irnos hasta la configuración para verificar esta información pero el día de hoy les voy a enseñar un método súper fácil para poder hacer el downgrade bueno chicos, para poder hacer el downgrade o bajar de versión de iOS 14 a iOS 13 lo que nosotros tenemos que hacer es primero que nada y primero que todo tener el software de Rayboot descargado e instalado en nuestra PC, ok? el programa que vamos a utilizar es este de aquí abajo, se llama TinoShare Rayboot recuerden que la información va a estar en la descripción del video y pues es importante tener una licencia del programa ya después que ustedes lo descarguen, lo instalen y hayan registrado la licencia lo ejecutan como administrador muy bien, una vez conectado el dispositivo, aquí nos detecta la versión que dispositivo estamos conectando y lo primero que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice reparar sistema operativo esto lo vamos a hacer de esta manera porque pues es la mejor opción para hacer el downgrade, le vamos a reparar sistema operativo aquí si le damos clic aquí a reparar simplemente nos va a solucionar algunos problemas que podemos tener en la versión actual pero sin embargo no nos hace el downgrade, no vamos a bajar de versión que es lo que nosotros tenemos que hacer, nos vamos a ir al modo avanzado en el modo avanzado hay que tener en cuenta que la información se va a perder, se va a borrar y es importante tener una copia de seguridad de toda la información de nuestro dispositivo ustedes pueden hacer la copia de seguridad con iTunes o con cualquier alternativa pueden hacer una copia de seguridad en iCloud lo importante es que pues si no desean perder la información tengan esa copia para que después restauren la copia de seguridad y restauren su información bueno, ya una vez dicho todo esto, le damos clic aquí donde dice reparar aquí automáticamente el problema de Rayboot va a detectar nuestro dispositivo conectado va a detectar la versión de iOS 13 que Apple está firmando en el momento y pues en el caso de no tenerla ya tendríamos que descargarla ok, le damos clic aquí donde dice descargar para que descargue la versión de iOS 13 en este caso como ya tenemos la versión vamos a detener la descarga pero pues si no la tienen es importante que ustedes descarguen el firmware ok, en el caso tal de que ustedes por cualquier razón ustedes tengan la versión descargada el IPSW aquí el programa le da la opción de importar esa versión le dan clic ahí en importar le dan en examinar y ahora vamos a buscar el IPSW de iOS 13 donde nosotros tenemos ubicado el archivo en este caso ya yo lo tengo descargado de hecho aquí está en la carpeta de descargas ok, seleccionamos el archivo el IPSW y le damos a dar a donde dice abrir ok, automáticamente se va a agregar el archivo y le damos clic donde dice reparar ahora a continuación Rayboot se va a encargar de verificar que el archivo descargado que el archivo seleccionado esté correcto Apple lo esté firmando y pues obviamente va a verificar que el sistema operativo no esté corrupto esté descargado completamente aquí simplemente tenemos que esperar a que el procedimiento de verificación termine ya cuando aparezca esta pantalla es porque el dispositivo se va a reiniciar y el sistema de Rayboot Pro se va a encargar de reparar el sistema operativo realmente no lo repara sin embargo lo que hace Rayboot es mediante el archivo de iOS 13 hacer el downgrade hacer la restauración y bajar de versión de iOS 14 a iOS 13 aquí simplemente esperamos chicos y listo ya después de que aparezca esta pantalla que dice reparación completada el dispositivo se va a reiniciar y ya queda de nuestra parte configurarlo lo que yo voy a hacer es configurar el dispositivo para mostrarles efectivamente que ha sido restaurado de iOS 14 a iOS 13 y listo chicos después de haber configurado el dispositivo ya vamos a estar en iOS 13 recuerden que este procedimiento va a borrar toda la información aquí en configuración general la información verificamos que estamos en iOS 13 y ya solo resta restaurar una copia de seguridad en el dispositivo espero que les haya gustado recuerden que soy Carlos muchas gracias y hasta pronto gracias 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 Gracias.